Amigos, hoy es un gran día, ya que desde esta semana, vacunar vuelve a tener sentido. Y es que ya sabíais que en FUT Champions, a la que conseguías 16 victorias, ya daba igual si ganabas más o menos, era rango 1 y punto. Claro, yo por ejemplo, iba 16 a 1 y yo me ponía a vacunar sin ton ni son, pero realmente no había un motivo detrás. Ahora, han cambiado las recompensas y el rango más alto se consigue a partir de 19 victorias. Por lo tanto, iré yo 16 a 1 y empezaré vacunado, vacunado, vacunado. ¿Tú no estás vacunado? ¡Vacunado también! Ahora sí que tiene valor FUT Champions, imagínate ahí 18-0, tensión en el ambiente, el fondo surrugiendo. Conseguías 12 victorias y decías, pop, a dormir, a tu casa, regalo partido. ¿Cómo que regalo partido? ¿Qué somos aquí? ¿Estamos nominados al premio Nobel de la Paz o qué? Yo de medicina, por doctor, ¿pero vosotros de la paz? Pregunto. Al final, siempre acabo cagándome en la puta madre de todo el mundo, no lo entiendo, ¿por qué? Si he empezado feliz. Es más, estoy feliz. Como ya sabéis, este ha sido el equipo que hemos usado para esta semana. Teníamos por ahí al Príncipe David, teníamos a Ben Yedder, teníamos también a ShowSBC, que es una auténtica bestia parda. Teníamos también otro SBC que era el TikToker y teníamos también otro SBC que es Gelson Martin. Gullit no lo he mencionado porque no he entendido lo que ha hecho este FUT Champions. No ha estado por la labor, ya sabéis que Gullit siempre ha estado a un nivel impresionante, esta semana no le apetecía. Le gusta mucho la Navidad, le gusta mucho Papá Noel, pero no estaba, estaba contando regalos. Su puta casa, a ver si los tenía en el pelo. Tengo un regalo que de hace dos años, y venga, y venga, y venga, ¡pabila! Dicho esto, no me enredo más, vamos a ver si podemos conseguir el nuevo Rango 1 en FUT Champions. ¡Vamos allá! Ya empezamos el primer partido de este FUT Champions y nos enfrentamos a un señor equipazo y es que a día de hoy da igual si es el partido 1, 2 o 15 de FUT Champions. La gente tiene muy buenos equipos, tenía Neymar, Mbappé, Puskas, Capoe, que yo pensaba que era un SBC roñoso, que no se tenía que hacer, pero cuidado porque tiene club de fans. Yo estaba un día en directo rajando de Capoe y la gente, ¡no, es buenísimo! Yo no sé vosotros, pero que sí, que francés, liga española, lo que queráis. ¡SBC roñoso! Empezamos vacunando, 2-0, tranquilamente, pero mi rival que trabaja muy bien la estrategia, mete un balón buenísimo. Y es Capoe. ¡Ah, amigo! Ahora entiendo todo. Capoe vacuna. Ahora entiendo el club de fans. Equipo rival, muy bonito, mucho color, y como no, la dupla, Fekir-Benzema. Estos dos siempre tienen que estar. Empezamos a la contra, jugando rápido con los delanteros. ¡SAMPE! ¡Que vais juntos! ¡Pavila, hombre, pavila, que estáis en el mismo equipo! ¡No os pegáis! ¡Seres buenos amigos, ser buenos hermanos! Seguimos jugando con tranquilidad, buscando el espacio, con Gelson Martins, que ya sabéis que me encanta este jugador. Y como no, cebollón y para la jaula, 0-2. Y el señor se nos va a reflexionar. Aquí vamos 12-0. Empezamos bien, con tranquilidad. Como estáis viendo, SL-Benfica. Equipo que yo veo y pienso. La vacuna será, pero vacuna portuguesa. ¡Madre mía la que te va a caer! Pero este rival, no sé qué hizo con su router, con su Wi-Fi. Yo creo que lo pegó. Creo que vio el equipo ahí con Gullit, los panas, los SBCs y todo. El mamut dijo, ¡guau! Aquí hay problemas. Voy a meterle un patadón al router a ver qué pasa. Y este chaval lo que hacía era jugar únicamente con la CPU. Apretaba el R1 y no movía nada más. Simplemente con el otro cubría espacio. ¡Eso! Otros años funciona, pero este año la verdad que no. Pero me iba tan tan mal que no me podía mover y eso era un follón importante. Así que como estáis viendo, defendemos lo mejor que podemos. Aguantamos con Yaló un poquito más. Por ahora, muy bien. Seguimos aguantando. La recupero. Se la lleva. Y yo, ¡uy! Que huele a chamusquina. Y se confirma. Olía muy mal. Minuto 40 de partido. Seguimos a lo nuestro. Ya hemos visto que va muy mal el partido. Pero obviamente toca intentar ganar el partido. Y de repente... ¡Me vacuna este señor! Que digo, ¿esto qué es? Vamos a ver. ¡Qué falta de respeto es esta! Minuto 76. Como estáis viendo, con bastantes problemas. Vemos a Gelson Martins. Atentos aquí a la barra. Yo aquí la paso. Y no lo detecta. Aplico perfectamente la pared con el portero. Pero para que veáis que incluso en los goles hay problemas. Minuto 85. Regate estratosférico. Nos vamos con Mbappé. El señor con la CPU que no sé qué coño hacía. ¡Uno contra uno! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Llegamos. Minuto 90. Con 5 goles esperados. Y yo pensando. Es que esto tiene muy mala pinta. Pero igualmente vamos a intentar ganar el partido. Balón. Roja para Mamuto. Para mí era balón clarísimo. 3-2. Falta nada. Un minuto. Vamos a meter un cebollón como siempre. Vemos al Príncipe David. Y ahora sí que sí. Vamos a penaltis. Vamos a empezar bien, por favor. Vale. Nos vacuna. No pasa nada. Seguimos. Príncipe David. No. Tú no me puedes fallar en ese momento. Vale. Paramos. Ahora sí que sí estamos. Empate. Con calma. Con tranquilidad. Vamos Donnarumma en el medio. Empates. Muerte súbita. Me vacuna Everton. Y Galeno. ¿Qué coño haces, Galeno? Por favor. Perdemos un partido con 6,6 goles esperados. Y ya hemos perdido. Ya no podemos perder más. Porque recordad que en las recompensas el rango 1 es 19 a 1. Así que toca ganarlo todo. Después de un partido que la verdad que no ha acompañado ni la suerte ni la conexión. Toca reponerse. Y empezamos bien diciendo. Eh, eh falla un penalti. Pero yo soy el líder del ataque del equipo. Así que toca salir a la contra. Pero Ruk Gulli que está de parranda. La lía. El mamut no la lía. Simplemente se equivoca el juego. ¿Penalti de qué? Por favor mirad esto. Es clamoroso el robo. 1 a 1. Pero es que por favor mirad esto. 6,2 goles esperados. Es imposible hacerlo mejor. O sea, yo puedo intentar chutar más. Mejor. Pero es que 6,2 goles esperados. Vamos 1 a 1. Estamos en la prórroga. ¿Qué más tengo que hacer? Vale. Segunda parte de la prórroga. Estamos con Gulli. Que no sé qué coño hace con el brazalete. Sinceramente. No sé qué buca pasa. Ah sí, que por la roja es verdad. Que el mamut había recibido una injusticia tremenda. Con calma. Otra vez. Buscando el espacio. No tenemos prisa. Vamos ganando. Seguimos corriendo. Uno contra uno. Pase Pambapé. Metemos el 3 a 1. Y ya respiramos tranquilos. Falta nada. Un minutito. Partido ya sentenciado. Pero quiero un golito más. Así que con el Príncipe David. Metemos el 4 a 1. Y ganamos un partido con 10,2 goles esperados. Yo hay momentos que pienso. ¿Qué más hago? ¿Qué hago? No tiene sentido. Equipo que tú lo ves y piensas. Caramelito. O sea, no nos engañemos. Es un caramelito. Minuto 9 de partido. Con el Zumbao. Hacemos muy bien el cebollón. Y hay un par de rebotes completamente controlados. Que nos favorecen. Aguantamos un poquito más. Atentos a quién selecciono yo. Atentos, eh. ¿Penalti de quién? Yo no era. Otra vez más. Donnarumma no le apetece pararla. Pero bueno, seguimos. No. Ya sabéis que a mí las excusas no me gustan. Me gusta asumir la culpa. Lo que pasa es que nunca la tengo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como estáis viendo aquí. Muy buen gol del Príncipe David. Y metemos el 1 a 2. Atentos a las próximas vacunadas. Esto es estratosférico. Como siempre, estamos aquí. ¿Qué hacemos? Pues siempre. Siempre, cebollón y para la jaula. 1 a 3. Minuto 85 de partido. Viene el show. Por favor, todo el mundo en pie. O sentado, me da igual. Pero atentos. Estamos aguantando con Mbappé que ya ha entrado de revulsivo. Vamos a buscar a nuestro crack. Ay, Koundé. Koundé. ¡Koundé en la rodilla! ¡No! Koundé en la cadera y en la rodilla. No. Obviamente mi rival, el señor John Rambo, no lo supera. Es normal. Es comprensible. Mi rival está jodido. Es normal. Ganamos el partido. Y ahora sí que sí. Ya tenemos el rango. Bueno, ya no el rango 1, pero tenemos 16 victorias. Tenemos que ganar los últimos 3 partidos para el nuevo rango 1. Y vemos este agua. No se bebe. ¿Tú eres tonto? ¿Está buscando problemas? Pregunto, eh. Es por saberlo. Porque si busca problemas, los va a encontrar. Pare con el portero. Genial. Metemos el primer gol. Pasan nada. 7 minutos. 1 contra 1. Aguantamos. Mueve el portero. Metemos el segundo gol. Y ganamos el partido. Bien. Último partido. Si ganamos, conseguimos el nuevo rango 1. Y vemos a este equipo. Lo que pasa es que tiene un poco de trampa este partido. Y es que yo estaba tranquilamente... ¡Ojo! ¡Le han cambiado la foto de las gafas! ¿Qué es esta puta mierda? ¿O no es el mismo? Yo creo que se la han cambiado. Este partido... Balón. Toca balón el mamut. Pero bueno. Da igual. 1 contra 1. Y como siempre Donnarumma no está. Y este partido, para mí... O sea, no me jugaba nada. Porque yo pensaba... Yo no sabía todavía lo de las nuevas recompensas. Entonces yo pensaba... Pues ya he conseguido el rango 1. ¡Pera, pera, pera, pera! ¡Oh! Magnífico. Yo pensaba que ya tenía el rango 1. Así que era momento de hacer show. O sea, ya veréis que... Me sudan los cojones. Defino como quiero. Aquí con la vaselina. Queda muy bonito. Pero a mí aquí... Me la sudaba completamente. Pero no sabía que si ganaba este partido conseguía el nuevo rango 1. Así que vamos a intentar ganarlo. Aunque en ese momento no lo supiera. Ahora mismo que lo sabemos. Vamos a... ¿Qué le ha pasado ya, lo? ¿Se ha desmayado? Vale. 2 a 3. Problemas. Problemas, pero sin saberlos. Minuto 75. Apreta pausa mi rival. Yo pensando. No apretes pausa. Sé que entra Mbappé. Pero bueno. Apreta pausa. Me vacuna. Gracias, Donnarumma. Siguiente día te tiras si quieres. Minuto 85. Empieza a correr son. Y como no. Cebollón. Le cae el balón a Mbappé. Metemos el 3 a 4. Y ganamos el último partido. Y conseguimos el nuevo rango 1 en FUT Champions. Ya sabéis que yo destaco por mi autocrítica. Y me gusta buscar mis errores. Aunque a veces es complicado en el FIFA encontrarlos. Porque tengo un empaque importante. Pero vamos a ver. ¿Qué pasa con los penaltitos? A ver si tenemos que... A ver si tenemos que llegar a las manos. Yo he puesto todo de mi parte. Todo. Absolutamente todo para el 20-0. El equipo lo ha dado todo. Pero vamos a ver si. Arbitro me pita penaltis por todos lados. Y de repente viene un portugués. Que literalmente... Te voy a buscar una cosa. Esto es su router. El mando del aire acondicionado. Claro. Normal que vaya mal el partido, checo. ¿Quieres comprarte ahí un buen router más grande que mi cabeza? A ver, portugués. Ten cuidado tú también. Eso sí. Recital de cebollones, eh. Bimba, bimba, bimba. A ver a quién le cae. Así que hasta aquí, chicos. El vídeo de hoy si os ha gustado. Dejad un buen like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.